¿Qué es el reparto de utilidades? La parte de abajo donde había una petición. Es importante que no saquemos eso de contexto. Es un procedimiento normal del proceso de negociación, de revisión, del reparto de utilidades, cuando las utilidades tal vez no fueron similares a las que normalmente la empresa reparte o fueron menores a las de los años anteriores, pues es común que el sindicato te solicite un poquito más. A veces para igualar la cantidad del año anterior o que sea al menos igual al promedio que típicamente se entrega. Las empresas, la circunstancia cada año cambia. En ocasiones tienen pérdidas, en ocasiones tienen ganancias y no siempre son las mismas. Todo depende de muchos factores. Entonces es por eso que al 31 de marzo las empresas estamos obligados a entregar nuestra declaración Hacienda. Esa carátula o la declaración completa se le envía al sindicato para que ellos calculen también cuánto va a ser lo que por ley se debe repartir. Y está muy claro en la ley cómo se hace ese proceso. Entonces en ese momento el sindicato compara contra los otros años y se puede determinar eso. Y hay una comisión entre empresa y sindicato que se junta para discutir eso. Entonces no debemos de sacar de contexto eso. No es algo generalizado. Es muy probable que haya sido para unas cuantas empresas. Y es muy normal que cuando una empresa no tiene la misma utilidad que en promedio genera. ¡Chau!